Toque, sigue, sigue, sigue... turno Seriaㅏs Toque Sigue sigue Toque Sigue sigue Super Super ¡Toma! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! ¡Toma! ¡Súper, súper! ¡Salta! ¡Bien! ¡Toma! ¡Súper, súper, súper! ¡Súper, súper! ¡Uy, bueno! ¡Bien! 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 toque! 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 super super bueno! ¡Muy bien! Álvaros Toca Y si si si!!!! Salta Super Super Vamos Toca Y si 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 Super Super Toca Flexz, flex, flex Super Muy bien Muy bien ¿Está bien? Super, super, super ¡Lo, lo, lo, lo soas! ¡Lef, loco, loco! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ah, no! ¿Está bien? ¡Lef, loco! ¡Súper, loco, loco! ¿Está bien? ¡Lef, loco, loco! ¡Sí, sí, sí, muy bien! ¡Toma! ¡Los,os,os! ¡Ok, vamos! ¡Toma! ¡Los,os,os! ¡Eso! ¡Eso! ¡Súper! ¡Toma! ¡Los,os,os! ¡Toma! ¡Los,os,os! ¡Sí, sí, sí! ¡Súper! ¡Toma, doble,енты! ¡Súper, super, super! ¡Súper, submarines! ¡Súper, super, super, super! ¡Bueno! ¡Toma, toca! ¡Toma, toca! ¡Toma, toca! Sigue, 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 ya! ¡Súper! ¡ completely done that! ¡Y hWhy, doing the development universes... Sigue, sigue, tope. Toca, toca. Sigue, sigue, sigue. Tope. Toca, toca. Sigue, sigue, sigue.